Hola familia, bienvenidos a otro video, teníamos latillo no estar subiendo video verdad antes de empezar también queríamos que nos dejen ahí en sus comentarios de que tema les gustaría que habláramos, gracias al señor hemos estado un poquito ocupados entonces bueno, hasta ahorita vamos a subir video con un tema muy chiva la verdad como le podemos poner el título? el matrimonio no es la meta el matrimonio no es la meta, que más que eso verdad y es que hace unos días estábamos hablando sobre esto verdad Carito me ponía bueno que lo diga ella la gente nos ha dicho que, y es lindo, que wow chiquillos es que ustedes el matrimonio suyo se ve tan lindo y que ustedes como se presumen ustedes como se ven tan felices y que lindo verdad y yo wow la gloria para Cristo pero nadie puede venderle a usted una idea de que el matrimonio todo es color de rosa y que todo es felicidad nosotros si, este, vivimos una vida super feliz en Cristo pero con obstáculos, con metas, con procesos, como esposos y como lo decimos, el matrimonio no es la meta es porque muchas mujeres y muchos hombres están en Cristo y creen que a la hora de casarse ya ahí se acabó y todo va a ser hermoso y van a vivir un matrimonio perfecto y no es así el matrimonio como todas las cosas en esta vida requieren de dos cosas lo primero es que Cristo sea el centro y lo segundo es que usted tome la decisión de vivir un matrimonio y una vida decisiva que usted diga yo decido ¿por qué hablamos de esto? yo le decía ayer a Ariel desayunando yo no logro entender y seguro muchos científicos y hay muchas especulaciones sobre esto de que ¿por qué en el noviazgo uno siempre quiere estar junto? uno siempre trata de llamar la atención de hacer que la otra persona impresionar a la persona exacto, que la otra persona esté impresionada de que si le pido un favor, mi amor aunque sea tráigame un vaso de agua no va ni terminado de decir porque le pegan los talones aquí en la nuca porque va volado siempre responde con amabilidad ¿por qué? yo le decía a Ariel ¿por qué eso no pasa? ¿o por qué eso les cuesta que pase tanto en el matrimonio? se merma mucho, sí entonces yo le decía a Ariel bueno, en nuestro caso la verdad es que tal vez llevamos muy poco casados llevamos año y medio pero y porque somos melosos y todo pero aún cuesta y cuando hemos llegado a días de que no lo hacemos que no tenemos un detalle o que tal vez nos ha pasado más una mujer que uno le dice ay amor, me alcanza tal cosa y ellos hacen una carilla y algo una mujer una vez dice ay, pero de novios está que estaba deseando ¿verdad? entonces yo ayer hablando con Ariel le decía mi amor ¿por qué pasa esto? y llegamos a la conclusión tan sencilla tal vez ustedes dicen ay, descubrieron América en un vaso de agua de que todo es una decisión si yo no decido el resto de mi vida conquistar a esa mujer con la que decidí casarme si yo no decido el resto de mi vida seducir amar conquistar al esposo con el que yo decidí casarme Dios ¿qué va a hacer Dios? si nosotros no le damos la oportunidad y si nosotros no tomamos esas ganas de hacerlo Él no puede hacer mucho y hoy Ariel me hizo un comentario porque muchos matrimonios dicen es que quiero tener mi amor cuando tengamos la casa de nuestros sueños esa casa que yo deseo ahí sí voy a limpiar bien ahí usted sí va a estar contento ahí sí la voy a chinear ahí sí le voy a comprar esos jarrones que usted quiere ahí le voy a comprar esa refri que usted quiere y la mujer ay mi amor es que si usted me compra la ropa nueva entonces yo tendría que ponerme y usted me vería diferente todos los días claro esas como tienen plata si se pueden ver bonitas si fuera al gimnasio si tuviera una bicicleta y empezamos a ver tanto lo que no tenemos a excusarnos a excusarnos y a excusarnos en lo que no tenemos que se nos olvide aprovechar lo que sí tenemos y a valorar lo que no tenemos fue donde Ariel hoy me dijo algo que yo me quedé wow comentando sobre la predica del sábado entonces no sé mi amor si nos quiere comentar bueno estaba carito diciendo bueno el pastor dijo que que Dios nos da cosas que le pedimos verdad aún no estando muy felices con nosotros y yo le decía carito si eso pasa porque porque si bueno la única manera que bueno hay muchas pero la más la principal que Dios no esté como muy contento con nosotros es que no estemos en relación con él que no estemos intimando con él entonces cuando no tenemos esa relación o ese crecimiento en Cristo es muy difícil priorizar las cosas entonces lo que pedimos es muy básico y por eso es que Dios nos lo da porque pedimos qué sé yo salud o pedimos alimento o pedimos qué sé yo que dinero para pagar las cuentas o algo así muy simple verdad nuestra mentalidad está muy en lo terrenal seguimos muy vivos nosotros todavía entonces siempre estamos pensando en lo terrenal en lo material y ahí es donde le decía a Ariel lo que dice en Mateo 6.33 versión Reina Valera que dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas cuando Ariel hoy no mañana me dice esto yo inmediatamente me voy a la palabra y yo le digo a Ariel este versículo lo hemos tomado como algo muy de ministerio algo muy de que uy sí verdad pero este versículo abarca todo y si tú quieres tener un matrimonio lindo tú quieres tener una familia no linda un matrimonio verdadero una familia verdadera algo estable algo permanente eterno tienes que buscar primeramente el reino de Dios que es el reino como dice Ariel crecer en el conocimiento de Dios la palabra la palabra también nos dice que cuando oremos no pidamos conforme a nuestros deseos sino que pidamos lo que el espíritu clama y siempre lo decimos que es lo que tu espíritu está clamando hace tiempos tú gastas más tiempo orando pidiendo para que tu esposo y tu esposa cambie para que tu esposo y tu esposa sean más detallistas pero no estás creciendo no estás pidiendo crecer en el conocimiento de Dios cuando crezcas en el conocimiento de Dios vas a empezar a ver la vida diferente y la añadidura que viene de él tanto aquí en lo terrenal lo físico va a ser añadido como decía el pastor si tiene que caer del cielo va a caer pero lo más hermoso es crecer en el conocimiento de Dios no hay conversación más linda entre un esposo y una esposa que hablar sobre las cosas que hay en Cristo sobre los testigos son los que hay saben que ahí se va toda la rutina ahí se va todo el desamor ahí se va todo el dolor heridilla que usted tenga y resentimiento porque cuando crecemos en el conocimiento de Dios crecemos nosotros crece el fruto que hay en nosotros que esa semilla ese fruto es Cristo así es es importante tener esto en cuenta es algo muy simple pero no es tan fácil y es morir a nosotros cuando nosotros morimos empezamos a crecer en Cristo Jesús es la única manera que podamos crecer lo explicaba el pastor si en nuestro corazón hay cizaña poniendo el ejemplo de la palabra la semillita no puede nacer no puede crecer esa cizaña es eso ese es ese yo es todo lo que el mundo me entrega y lo que el mundo como el mundo me ha hecho a mi entonces tenemos que arrancar esa cizaña y eso es morir a nosotros a nuestros deseos a nuestros pensamientos a la carne para que así Cristo pueda crecer en nosotros como logramos eso intimando intimando con Cristo sacando tiempo para el mañana tarde noche cualquier momento saque empiece con 10 minutos al día empiece con 20 saque tiempo para invertirle en Cristo así como se invirtió tiempo en un noviazgo así como invierte tiempo en un matrimonio invierta tiempo en la mejor relación que puede tener usted en su vida que es Cristo Jesús así que ese es el mensaje que le queríamos dejar espero que que de verdad les sirva que salgan valiendo un poco más de acá y puedan tomar ese consejo y vayan y lo apliquen es más termine este video y empiece a intimar con Cristo porque de verdad es importantísimo si de hecho Ariel lo puede decir yo recuerdo que yo le decía a mi siempre él sabe que me ha encantado este orar hablar con Dios y yo siempre he sacado ese tiempo y yo siempre lo veo como un ritual personal digamos por ejemplo yo pongo mi musiquita primero leo la Biblia me alimento y conforme lo que me alimenten de la Biblia lo que Cristo me quiso enseñar en ese tiempo voy y lo hablo con Cristo y empiezo a meditar en él la palabra de Dios dice que meditemos que el hombre que medita en la palabra de Dios es como ese árbol que crece que tiene raíz y por más que el río por más que el agua pase nada sucede verdad entonces nada lo arranca entonces yo le decía a Ariel mi amor porque usted no ora vea esto es un consejo para las mujeres tenemos que aprender que cada persona tiene su manera diferente de hablar con Dios pero como mujeres sabias coronas del esposo tenemos que buscar las maneras yo le decía un día y le decía de todas maneras yo le dije mi amor es que usted debería sacar tiempo para Dios es que usted nada más ora yo lo veo perdón le digo yo pero yo lo veo nada más que usted dice gracias señor y listo y yo insistí hasta que un día se lo entregue a Dios y le dije sabes señor si tú quieres de verdad que él te conozca de una manera diferente tú lo vas a instruir ¿saben por qué? porque solo la intimidad con Cristo es donde usted empieza a desarrollar esos dones que Dios ha puesto en usted es donde usted empieza a conocerlo a él es donde usted se empieza a hacer romántico si su esposo no es romántico con usted imagínese con Dios pero cuando su esposo empieza a ser romántico con Cristo luego va a ser una maravillosidad de esposo porque ahí es donde en la intimidad con Cristo es donde empiezan a fluir muchas cosas y para no cansarlos con el cuento Ariel ya tiene como un mes de que se levanta toda la mañana mucho más temprano que yo uy yo ahora estoy así como uy Cristo ahora dura más en la hora da más estás delosa y entonces se levanta en la pura madrugada y en la noche podemos ver una película podemos estar cansados y lo veo a la orilla de la cama o se va para su cuarto para el otro cuarto y dura hasta una hora o más hablando con Cristo cuando él me decía es que uno que va a hablar tanto y ahora ¿saben qué? los frutos que hay en él no son los frutos del esfuerzo sino los frutos que él ha ido obteniendo en crecer y no es que y no es que uno se hace perfecto la noche o la mañana ni mucho menos es simplemente que que al fortalecer esa relación y al empezar a crecer en Cristo ya uno va uno va muriendo a uno ya uno va viendo las cosas diferente y como dice la palabra y lo se lo decimos antes todo va a venir por añadidura muchas cosas se van a ir muchas cosas van a venir así que bueno ese es el consejo ya para no seguir para no hacer el video más largo de verdad no se olviden de suscribir comentar apoyarnos con un like si escucharon carros de pájaros de todas que estamos aquí una mañana en el patio de la casa aprovechando esta mañana de domingo y de verdad crezcan anhelen crecer ojalá sientan esa hambre y empiezan a crecer en Cristo Jesús oren juntitos oren en el uno por el otro de verdad entonces para como dijo Ariel no hacerlo más largo pero resumir porque es que nosotros empezamos con algo pero siempre Cristo Jesús nos tiene que salir por todo lado porque Él es la base de todo así es entonces como dijimos la meta no es el matrimonio para decir la meta no es el matrimonio es para que usted hombre y mujer no piensen que ya se casaron y que van a ser felices y que no va a haber problema no si van a haber pero en Cristo está la solución y segundo la intimidad con Cristo individual y junta es el secreto perfecto para que el matrimonio vaya siendo cada día mejor así es la meta no es un matrimonio no es el matrimonio la meta es el matrimonio en Cristo bueno chao chao no es el matrimonio